Con gran éxito se desarrolló el III Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuya sede anfitriona fue la Universidad del Magdalena y en la que se buscó concientizar sobre el respeto, la tolerancia y la protección de los derechos humanos en las protestas pacíficas que se han presentado en Colombia en los últimos años. Tenemos que pasar del debate permanente sobre un derecho u otro y asumir un enfoque basado en derechos humanos para garantizarle a todos y todas en este país derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al agua, derecho a un ambiente sano como derecho colectivo, pero también derecho al respeto a la identidad, a la diversidad sexual, religiosa o cualquier otro tipo de orientación. En alianza con la institución universitaria tecnológico de Antioquia y el Comité Internacional de la Cruz Roja, este III Congreso tuvo como invitados nacionales e internacionales y panelistas que abordaron diferentes temáticas relacionadas con los derechos humanos. Los derechos humanos son el fruto de las manifestaciones sociales, como dijimos al principio, las diferentes formas de Estado, los diferentes modelos económicos y de allí también han nacido derechos como los derechos civiles y políticos. La manifestación social también es un derecho que hace parte de un marco jurídico que además es obligatorio para el Estado, para los Estados y que además ha tomado un sentido muy importante en la juventud en Colombia. A los jóvenes seguirlos incentivando a que sigan participando activamente en todo lo que tiene que ver con temas que lo incumben, sus derechos y sus deberes. Bueno, sin duda alguna fue una experiencia bastante educativa. Adquirimos conocimientos de acuerdo al marco social, el contexto social que tiene actualmente nuestro país. Este III Congreso fue muy beneficioso para mí y para lo que considero el futuro de mi carrera, dado que me gustaría realizar más estudios respecto a este tema de derechos humanos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.